suelen jugar en la laptop, es normal que los gráficos se presenten de esta forma tal como están viendo ya que la laptop se calienta mucho, es más recomendable comprar una PC de escritorio hay ahí una llama, o una PC gamer, es más recomendable y bueno amigos, ahora en este video les voy a enseñar como solucionar el problema de los textos fallidos que se ven así muy raros y muy feos, y pues bueno, no descarguen el driver bot eso no les va a funcionar, bueno, al principio si les funciona y luego les va a fallar y les va a presentar fallos en el audio se va a escuchar como si estuviera en otra parte en el momento en el que estás jugando y todo eso y pues bueno, eso de que te vas a ajustes y aumentes los FPS y luego los bajas y que aumentes la resolución y luego la bajas y todo eso, eso tampoco funciona no funciona para acomodar los textos de que se vean bien como debe de ser que no se vean así todos feos como de plastilina que se está derritiendo y todo eso y pues bueno, ahora mismo les voy a enseñar como solucionar ese problema vamos aquí donde dice este equipo, le ponemos aquí en dice propiedades y pues bueno, aquí va a abrir la ventana de Windows vamos aquí en dice configuración avanzada del sistema vamos aquí en dice opciones avanzadas le ponemos aquí en dice configuración y pues bueno, aquí vamos a desmarcar algunas cosas que no nos funcionan y también esto de que abres una pestaña y se mueve así mira como se mueve esta pestaña todo ha desbordeado aquí en dice aplicar vamos dice aceptar aquí donde abrimos el epitim aquí va a aparecer algo así como de reparar el equipo aquí les va a aparecer reparar aquí le pone reparar y todo eso y pues bueno, vamos a abrir una pestaña, una carpeta y todo eso dice este equipo, este bueno, vamos a ir acá donde está el discutor y pues bueno, vamos a ir aquí en dice archivos de programa y pues bueno, aquí ponemos EACI Antichet que este programa tiene que estar junto con el epitim tienen que estar juntos los dos para poder hacer conexión porque si no están juntos esto no se va a poder solucionar este problema y pues bueno, vamos a empezar a presentar Fabio y todo eso y pues bueno, aquí gente está EACI Antichet este pues bueno, dice shock and game pues bueno, vamos a ponerle aquí en dice game 207 aquí le ponemos reparar servicio está reparando esto y le ponemos aquí en dice finalizado y aquí ustedes si lo juegan es esperar a que se enfríe su ordenador y mira, ya está empezando a funcionar todo cambiar las texturas así muy feas es que se, como les digo, se calienta el sistema o sea, ese tipo de cosas tienes que actualizar tu computadora, actualízala actualiza el juego, actualiza el pgames actualiza muchas cosas que tengas ahí pero bueno, como ven ya funciona bien puedo golpear madera agarra madera así cargan las texturas y pues bueno yo creo que este problema ocurre con frecuencia pero en las laptops bueno amigos si les ha servido este video por favor dejen su like suscríbanse a mi canal para tener más suscriptores pues bueno muchas gracias a todos que tengan un día tan feliz gracias y ahhh y ahhh